Hola a todos como están, el día de hoy les pido, una gran disculpa por cerrar mi antiguo canal, se que fue muy descortés de mi parte, pero ahora utilizaré esta voz para animarlos, sin más por el momento muchísimas gracias, todos aquí me caen bien así que estaré más al pendiente. Genial el día de hoy gente de Youtube seré, el Mercury 19 un gran personaje para mi xdxd, ya casi se sube mi primer vídeo y este es el segundo va que va, los espero de todos modos en mi canal jejejejejeje, bueno lo que trae mi canal será más innovador y prospero. Como pasen los años voy a integrar vídeos más profesionales usando editores de vídeo, con lo cuendo, dijera Freddy, muchas gracias a Dios mis amigos va ahí, bueno sin más por el momento me despido de ustedes viajeros del tiempo, jejeje, nos estemos viendo durante en adelante y por favor consiganme subs y les traeré nuevos vídeos para este hermoso canal, hasta la próxima viajeros del tiempo, porque inicia la nueva aventura con su amigo Danny DLS.